Vale, era una noticia esperada, pero había que confirmarlo. Confirmado está, ¿vale? ¿Cómo? Aquí decimos, decimos porque lo sabemos que va a jugar. ¿Tú lo sabías el otro día? Sí. Y lo dije aquí. Sí, sí, sí. Yo tengo dudas. Yo tengo dudas. Y ahí lo tiene grabado. Yo dije el lunes... Escúchame, espérate, que el hermano del segundo entrenador de Real Madrid... Perdón, intuición. Yo tengo dudas. ¿Intuición de qué? Yo tengo dudas de que juegue. ¿De que juegue? ¿Tú crees que no va a jugar? ¿Tú crees que no va a jugar? Tengo dudas. ¿Cuándo es la última vez que has...